Música Soy el padre, me dice el padre Pancho, Francisco Martínez Bartolomé como dice el cardenal de Poli, que tengo tres frentes que es la parroquia, el Garrahan y el servicio penitenciario y dos trabajos que realmente me gusta de alma yo creo que a uno lo marca siempre hay algún camino misterioso a mi estudiaba mucho la facultad de medicina y estuve allí algunos años y paralelamente fui pagando mis estudios trabajando en enfermería pero esto me tiraba realmente mucho el enfermo, verlo a Jesús en el enfermo yo digo que el médico y el enfermero son los que están más cerca de la consagración del cura porque es realmente hermoso en el Garrahan capaz terapia intensiva si están trabajando en la cabecita del bebé y yo bautizarle en el piecito porque están trabajando entonces las dos cosas son importantes la parte médica y la parte espiritual esa oración cotidiana sencilla que hago con el preso con el chico que está ahí, con la madre o con el personal que me piden padre venía a bendecir la guardia una misa en la guardia cuando alguien murió en el hospital del personal también entonces es una oración sencilla pero que tiene que ser desde el corazón creo que cuando uno está haciendo lo que realmente sentís de alma como que no se siente tanto la cruz de cada día que todos llevamos como que nosotros debemos